Y la que quiera, portuano Y aquí llegó el ron portuano Un trago bacano Y a beber Por fin ya salió al mercado Un trago muy bueno y sano A las chicas les encanta Y se llama ron portuano Portuano es un trago fino Muy delicioso y bacano Por eso es que a mi mujer No le doy sino portuano No le doy sino portuano No le doy sino portuano Y la que quiera, portuano Que le levante la mano Y la que tome aguardiente Y la que meta cerveza Y la que no chuperrón Ya ponga chupo al montón Oiga mamacita Ya le dieron portuano Ay no, pero tengo unas ganas Anoche llegué a mi casa con mi botella en la mano Y le dije a mi mujer Hoy quiero darle portuano Portuano Ella me dijo que no Y yo le seguí insistiendo Y desde que lo probó Me lo ha seguido pidiendo Portuano es un trago fino Muy delicioso y bacano Por eso es que a mi mujer No le doy sino portuano 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 Que le siente aquí en la mesa Y la que no chuperrón Ya ponga chupo al montón Ay Dios mío Gracias por inventar el ron portuano Todos la estamos pasando bacano Y la que quiera portuano Y la que quiera portuano Que me levante la mano Y la que tome aguardiente Y un anarrón de caliente Y la que meta cerveza Que le siente aquí en la mesa Y la que no chuperrón La pongo a chupo al bombón Ole, 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 acabaron con el portuano Y la que quiera portuano